Porque juntas multiplicamos los espacios de conversación. Este mes de la mujer, juntémonos en un encuentro significativo, donde conversaremos con Paula Coronel, gerenta de Personas y Sostenibilidad de SMU, y Margarita Ducci, directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile, junto a nuestra gerenta de Cuidado y Desarrollo IST, Tania Lave, para conocer sus experiencias respecto al liderazgo femenino en el desarrollo de organizaciones sostenibles. Existe justamente un espacio enorme para la mujer que con sus habilidades, sus atributos, sus características y sus conocimientos hoy día puede aportar extraordinariamente en todas las organizaciones. Creo que el liderazgo hoy día tiene cara de mujer. Nos vemos este viernes 24 de marzo a las 9 horas en directo vía YouTube. Ingresa el link en nuestra bio e inscríbete para asistir.